Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono el cual viene de Estados Unidos, viene de compañía AT&T, está aquí en México el teléfono y la idea es que se use con un chip de Telcel de aquí de México, es decir, queremos liberar el teléfono, en este proceso, en este método es lo que vamos a intentar, la liberación del teléfono, este video te va a servir de guía para otras marcas, otros modelos de teléfonos, otras compañías, así se libera un teléfono. En este caso vamos a liberar un teléfono de la compañía AT&T, estos son los pasos a seguir para liberar nuestros teléfonos, este es un Motorola, pero esto de la marca de teléfonos como que no importa mucho, aquí importa la compañía operadora de la cual proviene tu teléfono, en este caso es AT&T de Estados Unidos. Tengan en cuenta que para liberar teléfonos de AT&T, muchas de las veces se ocupan de poner un chip o SIM distinto al de AT&T, al de tu país, al insertarlo quizás te va a aparecer una ventanita donde te pide colocar, ingresar un código, este código es de liberación, para que quieres desbloqueo de red y ya lo puedas usar con cualquier operador. Si es tu caso, si es tu caso de liberarlo de esa forma, entonces pídeme un link, yo tengo una página para que generes tu código de liberación gratis. Para eso el teléfono debe de cumplir ciertas políticas de empresa, por ejemplo, que no esté bajo un contrato firmado, que no tenga reporte de robo, que no tenga deudas tu teléfono, que sea susceptible a liberación. Y si así fuera, tu teléfono rápidamente se te va a generar el código, lo insertas y ya quedaría liberado. Pero hay también modelos, como en este caso, o bueno, modelos o formas de liberar que consisten en que tu teléfono tiene una aplicación. Esta aplicación se llama Device Unlock, como estás aquí viendo, Device Unlock. Tiene un candadito. Hay que saber, bueno, primeramente identifica cómo que tu teléfono tenga esta aplicación, ¿sale? Que no sea inhabilitada, checa todo. Mucha gente les quiere instalar esta aplicación cuando no la tienen. Quiero decirte que el teléfono propiamente debe de incorporar la aplicación. No es que tú se la instales por tu cuenta. No te va a funcionar, no te va a liberar tu teléfono. ¿Sale, gente? Entonces aquí le damos en Unlock. Si tu teléfono es elegible, conecta a internet. Se me olvidó. Tienes que estar conectado a internet. Si tu teléfono es susceptible rápidamente, quedará liberado gratis con la aplicación, sin códigos. Porque esto te abre el candado. Como ves, sigue cerrado el candado. Aquí nos dice que el desbloqueo ha sido fallado. Muchas de las veces hay que regresar e intentar hasta tres veces. Lo intentamos nuevamente. Si de plano no quedan, es porque tu teléfono no es susceptible a liberación. No es elegible. Como ves, sigue igual. Vamos a regresar. Lo intentamos nuevamente. Le hago nuevamente. Si después de esto sigue igual, entonces el teléfono no se va a poder liberar. Y ahí, si tú quisieras liberarlo, no se va a poder en este caso. Ojalá que a ti sí se te haya logrado. Muchas veces sí se logran. Depende del estatus de tu teléfono. Pero a aquellas personas que quieran, aún así, liberarlo. Tengo una página web. Pídeme en los comentarios. Con gusto te la comparto. Bueno, gente. Nos vemos. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!